Decretan estado de emergencia en Vega Alta ante recientes crímenes. Ante los recientes crímenes registrados en el municipio de Vega Alta, la alcaldesa, María Vega Pagán, anunció este miércoles que decretó un estado de emergencia para agrupar esfuerzos entre agencias dirigidos a garantizar la seguridad. A través de un comunicado de prensa, la ejecutiva municipal informó que solicitó una reunión con la jefatura del negociado de la policía para auscultar medidas a implementar con resultados positivos en el menor tiempo posible. Desde la semana pasada se han reportado tres muertes violentas, que incluye un doble asesinato, y se produjo un allanamiento que culminó con el arresto de dos jóvenes y el hallazgo drogas, armas, un mono y un caimán. Durante la tarde del martes se suscitó una balacera que dejó el saldo de un muerto y dos heridos en la calle Teodoro Ramírez, frente a un terminal de carros públicos. La ejecutiva municipal solicitó una reunión de emergencia con la alta oficialidad de la uniformada para coordinar los esfuerzos. Vega Pagán ordenó que la policía municipal establezca turnos rotativos de 12 horas, por periodos de seis días a la semana, para incrementar la presencia de agentes en las calles. Personal de manejo de emergencias también colaborarán. Además, reforzarán el sistema de cámaras de vigilancia que ya opera en diversas localizaciones de la ciudad. En adición, la alcaldesa le solicitó a Luma Energy el reemplazo de luminarias defectuosas o inservibles en calles y comunidades. Adelantó que, si la compañía no responde, el municipio asumirá los gastos de la compra e instalación de luminaria. Según Vega Pagán, el sistema de cámaras de seguridad permitiría tomar evidencia que, en caso de algún delito criminal, sirva para lograr arrestos o convicciones. Estamos reforzando todas las áreas con los limitados recursos disponibles, pero sin escatimar en esfuerzos y logística para lograr el cometido. Tenemos que evitar que la criminalidad que proviene de otras áreas metropolitanas siga amenazando a nuestra gente y eche raíces en nuestro pueblo, aseveró Vega Pagán. Ninguna estrategia será ignorada en el empeño de que nuestra ciudadanía disfrute de la paz comunitaria que se merece, puntualizó. La semana pasada, la uniformada reportó un doble asesinato en este pueblo. Además, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del Área Policíaca de Bayamón también ejecutaron la semana pasada un operativo que dejó un saldo de tres jóvenes arrestados por, presuntamente, operar un punto de drogas en una residencia de Vega Alta.